Volvemos a Tucumán, el tema es que se conoce un borrador, una idea de que se reformaría la Constitución. De este tema vamos a hablar con Otín Romano Riqueta, ¿cómo te va? Buen día Germán, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto? No, yo creo que lo primero que nada es lo que venimos diciendo, tenemos que dialogar, conversar con el Gobernador y obviamente también en la Legislatura, con los diferentes bloques políticos, sobre cuál es la idea. Yo soy un convencido de que podemos obviar una reforma constitucional y que sea una reforma política, imponiendo la boleta única, sacando los acoples o acotándolos a uno o dos, o sea, aparte de las listas oficiales, uno o dos más por espacio político. Creo que hay que empezar a charlarlo, yo no tengo un pensamiento de que sí o sí haya que ir una reforma constitucional, creo que la gente tiene hoy otras prioridades, otros problemas, no sé si es el momento para eso, pero bueno, habrá que debatirlo y verlo si es ahora el momento o el año que viene para discutir cuáles son los lineamientos que queremos como provincia y dentro de eso obviamente el sistema electoral es uno de los grandes problemas que tenemos en Tucumán. Uno a veces, digamos, el vecino, el ciudadano común no lo ve, pero nosotros lo vemos por los costos que tiene, por las estructuras que se terminan generando para poder ser intendente, gobernador, legisladores, concejales. Creo que habría que hacer algo mucho más que sea democrático, digamos, que puedan participar todos los que quieran participar sin la necesidad de tener una gran estructura política o dinero, ¿no? Pero ¿cómo sería esto? ¿Cuál sería más o menos la idea que tienen ustedes? No, lo que nosotros que venimos y estamos unificando un criterio dentro del radicalismo es tener boleta única, se puede acotar los acoples, como te digo, que haya un solo acople o dos, tres acoples por frente electoral. De ahí hay una discusión sobre la departamentalización de los legisladores o regionalización de los legisladores, que eso sí llevaría a una reforma constitucional en lo cual yo soy un convencido de que pueden quedar como están o subdividir, digamos, lo que hoy son las tres secciones electorales. Creo que la capital tiene una representación bien, digamos, ¿no? La capital no tiene problema. La capital no es tanto el problema. El problema puede tener... El este y el oeste. Sobre todo en el interior no tiene nada que ver un vecino de Tafí del Valle con un vecino de La Cocha o un vecino de Granero con Tranca o con Burryacú. Así que, bueno, ahí radica, habrá que debatir y buscar la mejor alternativa. Lo importante es que se debata, que participe la ciudadanía, que participe en los partidos políticos, los bloques legislativos, que participen las organizaciones sociales, todo lo que son las diferentes fundaciones que hagan su aporte para que tengamos una mejor, una reforma electoral importante, que esto también tiene que estar acompañado con una reforma impositiva, una reforma judicial. Hay varias reformas que... ¿En la judicial cuál sería, por ejemplo? A mí me parece sumamente interesante esto que se está debatiendo, de que los jueces vayan revalidando el lugar que tienen, el lugar, digamos, que ganan a través de un concurso, a través, digamos, después de un proceso de selección. Me parece que sería positivo, habría que ver si tiene que ser cada cuatro, cada cinco años, y que eso se vaya viendo en base a cómo funcionen su juzgado, su fiscalía, más, obviamente, todo lo que tiene que ser un examen, digamos, académico. Entonces, ¿es partidario de poner el periodo de los jueces? Sí, no es poner el periodo, es que vayan revalidando el mismo, digamos, el juez, si tiene una buena conducta y cumple también, y se actualiza jurídicamente, académicamente, tendría que poder seguirlo, que sí creo que hay que... hoy entra alguien con 35 años a la magistratura, se va a los 60, 65, y nunca hubo una revalida de todo lo que se está haciendo, hay modificaciones en los diferentes códigos. Me parece que sería importante porque eso sube la vara, ¿no?, de la justicia, cuando se los controla y hay diferentes herramientas y mecanismos de revalidar el espacio donde tiene, me parece que sería positivo. Gracias, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Bien. Señores, adelante ustedes.